Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 16.8 No teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos en esa codicia se desvían de la fe y son traspasados de muchos dolores. La codicia lleva al hombre a desear tener cada vez más dinero, bienestar y poder que lo hacen caer en los lazos y muchas tentaciones necias y daninas, ahogándolo en su destrucción y perdición. Por eso gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6.6-10 Principalmente, nosotros que servimos al Señor, cuidando del rebaño de Dios, no podemos hacerlo por obligación ni por ganancia deshonesta. Pedro le preguntó a Jesús, He aquí nosotros, lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El Señor le respondió, Cualquiera que haya dejado casas, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Mateos 19, 27 y 29. Quien sirve al Señor, debe estar preparado para todo, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, por veraces, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6.8 y 10. Aleluya. ¡Gracias!